¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Talento en Movimiento y obviamente siempre por Movimiento TV. Ya saben que cada capítulo tenemos invitados especiales y por supuesto nuestros talentos poblados. Bienvenidos a todos. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenidos a Esto que es Talento en Movimiento. Muy bien, mi querido Edgar. Estamos muy contentos de estar en la segunda temporada, episodio 2 de Esto que es Talento en Movimiento. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, nos pueden seguir como Movimiento TV en Facebook y en Instagram y también a través de tu cable, nos pueden ver tu cable de televisión en todo lo que es Puebla, Veracruz y Oaxaca. Ahí pueden vernos también. El día de hoy estamos grabando desde Calixto Café, que está ubicado en la Nueva Oriente, número 203. Ya saben que si quieren venir a tomarse un cafecito aquí en Calixto, está más que rico. El día de hoy tenemos dos invitados muy importantes, mi querido Edgar. Claro que sí, hoy por fin tenemos dos invitados que están involucrados en el teatro musical aquí en la ciudad de Puebla y para mí es un honor presentarles a Jack. Jack, bienvenido. Muchas gracias. Y Maripaz son dos personas que han estado haciendo mucho teatro musical aquí en Puebla y ahorita nos van a contar todo sobre su carrera. Bienvenido. Claro que muy bien. Gracias. ¿Qué está pasando? Jack, bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Me estaba diciendo, Edgar, cuando nos pasó su semblante y todo, que eres José Jack. Entonces digo, bueno, ¿eres Jack o José? ¿Cómo te late? ¿Es tu nombre artístico o cómo se maneja? Ah, bueno, esa es una gran historia. Cuéntanos la historia. Cuéntanos todo. Este, bueno, o sea, mi nombre de pila es José Manuel. Ok. Porque, este, bueno, pues así me llamo, obviamente. ¿Así te pusieron tus papas? Pero el Jack viene como desde un apodo, desde la secundaria y me lo adopté, me gustó. Siempre me quise cambiar como el nombre, siempre me identifiqué más con el nombre de Jack y pues. ¿Por Jack Spar? ¿Es que iba a preguntar si por la película? No, 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 fue porque. ¿Ya que el destripador? Tenía, tenía unos, justamente, sí. ¿Ya ves? Ese era. Tenía unos, tenía unos brackets. O sea, yo tenía todos los dientes hacia el frente cuando, cuando era adolescente y entonces tenía unos brackets que eran como por fuera con ligas. Entonces, era como la máscara de Hannibal Lecter de la película y entonces empezó como, como que me empezaban a molestar, así que ya que el destripador, ya que el destripador. Así, 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 y sonaba, ¿no? Y sonaba. No. ¿Y te gustaba el Halloween? Sí, siempre me ha gustado el Halloween. Siempre me ha gustado el Halloween. Halloween es lo máximo del mundo. Y de apodo se convirtió a, pues, lo adopté y ya. Es tu nombre artista. Es mi nombre. Sí. Y eso es así como tienes. ¿Y tú, Maripaz, así te llamas o también es? No, sí me llamo Maripaz. Esa todavía es una gran historia. ¿Puedo contar la historia real de mi nombre? Se llama Contina. ¿Cómo se llama? O sea, sí me llamo Maripaz, pero es muy graciosa la historia porque, en realidad, mi papá, cuando se vino a vivir acá a Puebla, porque mi papá vive en México, conoció a una chica que se llamaba María de la Paz. Y entonces, pues, ella... Era su novia. Sí, fue su novia. Pero ella le dijo a mi papá, es que no podemos casarnos porque me voy a ir al convento. Entonces, fue, luego conoció a mi mamá y me puso ese nombre. ¿Y tu mamá no salió como volando? No, o sea, mi mamá como que dijo, sospechoso, pero está bien. Así no. Oye, sospechosa. Es monja, supongo. Hoy en día es monja. No, después se la encontraron y se casó. Yo estaba casada y tenía hijos. Por conocer a su papá, dijo, mejor, esto no es para mí. Y bueno, estás en el recuerdo de aquel amor de... Sí, y ya... Ojalá que no nos vea tu mamá para que no... Saludos a tu mamá. Mi mamá también lo sabe. Si lo sabe y lo aprueba y no pasa nada, no pasa nada. Saludos a la mamá de Maripaz. Eso era amor y paz. Amor y paz. Y surgió... Maripaz. Maripaz. Perfecto, perfecto. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que comentaron su carrera artística? En tu caso, Maripaz, ¿cómo fue que descubriste que tenías dones artísticos y sobre todo el amor para dedicarte profesionalmente a esto? Pues empecé a hacer teatro muy chiquita, empecé cuando tenía tres años, estaba muy, muy pequeñita y fue porque yo en ese entonces vivía por Plaza San Pedro y ahí por Plaza San Pedro está Cinco Radio y en Cinco Radio tenían una empresa de teatro que se llamaba Divertirse.com entonces yo entré ahí como, bueno, más bien, iba a todos los fines a ver sus obras y un día me dijeron oye, pues vienes mucho, ¿no? ¿Quieres hacer teatro? Entrale ya, quédate. Y yo dije, pues sí, y ya, y entonces empecé a tomar clases y así, ahí conocí a Jack, lo conocí cuando estaba bien chiquita y este... O sea, si se conocen de toda la cuestión. Pareciera que fue ayer, ¿eh? Sí, yo la conocí con un, este, ¿cómo se llama? Un leotardo como de conejo en Blancanieves y era así como de este tamaño. Era muy chiquita y era muy llorna y este... Hay una gran anécdota. Sí, hay una gran anécdota de eso. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Sí, sí, cuénteme. Pero es que eras muy chica, Maripaz era muy chica, era muy, muy chica y de repente... ¿Era la semana pasada, no? Sí, era, hace, fue la semana pasada. Fue ayer. Claro. A ver, va, va. No, y entonces este, Maripaz estaba en su, en su mera adolescencia y no sé qué conflicto tuvo y me dijo, es que, profe, yo quiero... Y yo, Maripaz, no te entiendo. Habla de espacio, por favor, dile mío. Sí, es que... Y soltaba. ¿Qué le querías decir, Maripaz? Cuéntame, ¿qué le querías decir? No, 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 algo le quería decir de que algo, algo había pasado, me había peleado con alguien o alguien no me hablaba o necesitaba algo de alguien. Algo necesitaba yo, pero lo necesitaba con mucha urgencia porque no se me entendía nada. Y entonces yo decía, Maripaz, es que no te entiendo, deja de balbucear. Es que... Y ya de ahí adopté que abren mis clases y les digo, no balbuceen. Pero siempre me acuerdo de Maripaz. Salió la frase no balbucear a partir de esa experiencia, ¿no? Oye, y es padre porque todavía en esa empresa se presentan estos cuentos clásicos, ¿no? De Blancanieves, Pinocho y todos los clásicos. Qué buenos momentos. Todos participaron en esa compañía, ¿no? Mucho divertido. Pues, o sea, de hecho, cuando Jack entró y así yo estaba súper chiquita y llegó al punto de que yo crecí tanto que hubo... O sea, ya el último montaje que hicimos juntos ahí, hicimos Frozen y él era el príncipe Hans y yo ya hacía Ana, de que ya estaba más grande. Y de hecho, por Jack y por otro maestro que se llama Ludwig, yo entré a Arteac. ¿Bethoven? Porque... No. No, Ludwig Beethoven. Entré a Arteac porque yo estaba en divertirse, ya como que yo sentía que ya necesitaba como hacer otra cosa, necesitaba como... Como ya estaba llegando a la etapa de la preparatoria, ya tenía que, como que empezaba a decidir que iba a estudiar y no encontraba como escuelas y así, y casualmente ambos se pasaron a Arteac y así como que Ludwig me escribió y me dijo, vente, vente ahorita que va a haber curso de verano y así. ¿Quieres becada? Sí. ¿Becada al 100? ¿Becada al 100? Sí, y entré al curso de verano. ¿Al 100? Muy bien. Hice audición y me becaron para el programa integral al 100%. ¡Guau, felicidades. Y ya me quedé en Arteac y luego llegó la época de las universidades y... Todos pasamos por esas 100%. Sí, mis papás ambos son arquitectos, entonces... ¿Pero te apoyaron en lo que querían? Mi papá sí, mi mamá estaba como, no. Dijo tu mamá, no me gusta tu nombre de entrada y luego quieres que sea artista. No, no, reina. Y mi mamá sí me dijo así como, no quieres estudiar otra cosa y yo... ¿Segura? ¿No te dijeron la clásica de dedícate a algo que te deje? Sí, sí. ¿Cómo has dicho? ¿Cuántas veces en el programa? A mi mamá lo que le preocupaba es que no tuviera un título o así, como que mi mamá me decía, no, queremos el título. Te vas a morir de hambre. Sí, y entonces... Úsalo de hobby. Literal, sí, porque sí pensaban que iba a ser mi hobby. Y luego, pues, les demostré que no. Y, pues, el director de Arteac, Cristian Hernández, me dijo, trae a tu mamá. Y habló... ¿Qué vas a comer? Él habló con mi mamá. Gloria Hernández, su mamá, también habló con mi mamá. Y, pues, nada, me quedé en Arteac porque justo ese año... O sea, ahora sí que Dios me lo puso ahí, el universo, todo, porque literal en ese momento fue cuando a Arteac le dieron la incorporación a la UAP. Entonces, por eso es que me convierto también en la primera generación. Ahí estabas estudiando la licenciatura en arte dramático. La licenciatura en arte dramático. Y Arteac me ofrece la especialidad en teatro musical, que es lo que quiero hacer. Entonces, pues, muchísimo mejor. Yo creo que Arteac es una de las escuelas más famosas y con una preparación tremenda para los alumnos en... Que nos patrocine, ¿no? Patrocine a Arteac. No, no, eso. Es bueno mencionar esas instituciones donde de verdad tenemos calidad académica porque sí he visto algunas obras y dices, guau, estos chicos van para algo grande, ¿no? Felicidades a los directivos de Arteac. ¿Y tú eres maestro ahí, Jack? Yo soy maestro ahí. ¿Y fuiste maestro de ella? Y fui maestro... ¿Cómo era como maestro? ¿Era buen maestro o temperamental o... O sea, Jack es muy exigente. No es como... Pero quién sabe, igual sí es muy así, ¿no? No, Jack es exigente. Tengo mis eras como Taylor Swift. Tengo sus eras, pero la verdad es que yo cuando... Creo que Jack ha evolucionado mucho como maestro y yo se lo he dicho. Siento que cuando entró, pues, obviamente, él estaba aprendiendo a ser maestro porque nadie te enseña. No, nadie. Entonces, obviamente, yo nunca diría como Jack es mal maestro porque nunca lo fue, pero creo que sí con el tiempo ha mejorado porque creo que ha cambiado y ha evolucionado su forma de enseñar y su forma de dirigirse a nosotros. Sí, y creo que eso es muy valioso. Qué bueno, qué bueno. Pero, en tu caso, Jack, ¿cómo iniciaste? Pues yo no inicié a los tres años como maripada. Yo inicié ya más grandecito. Al cuatro. Al cuatro. Al cuatro. Cuatro y medio. No, yo empecé a los veintiuno. Ok. Este, yo siempre quise estudiar artes, pero para mí, o sea, mi familia, pues, no era algo así como que me apoyaran, ¿no? ¿Aquí no te apoyaron de plano? De nada. O sea, no. ¿Qué te dijeron las famosas frases de... ¿Las que dijimos? Todas, todas, te vas a morir de hambre, mejor, te voy a desheredar, mejor, este, quiero que seas abogado. Esa estuvo más... Esa no la había escuchado. No, no se me tocó escuchar en el programa. Esa no la habíamos escuchado. Señor doctor, aquí abajito, te voy a desheredar. Te voy a desheredar, gran frase de mi papá. Pero, este... No. Y te voy a preguntar, oye, ¿sí te desheredar? Ya, viste el testamento y los que tu papá vivió. ¿Viste el testamento? No, mi... Ay, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero mi papá falleció en abril. No, no lo siento. No lo siento. Sí. Pero aquí... Entonces, este, yo empecé a los veintiuno por circunstancias de la vida y a veces yo creo mucho como en el destino y yo creo que las cosas que, cuando tú las quieres hacer o las cosas que estás destinado a, las terminas haciendo, sí, sí. Entonces, en ese entonces yo conocí a un gran maestro, que es el maestro Sergio Carranza. Claro que lo conocí. Gran, gran actor. Ya estuvo con nosotros. Gran actor en México. Ha estado en obras como Peter Pan con Lola Cortés, Mary Poppins con Bianca Marroquín, El Rey León. O sea, la verdad es que es una persona muy talentosa y me abrió como las puertas de su academia en ese entonces que tenía. Por cuestiones del destino ya a veces pues uno no puede comunicarse más con las personas. Ahorita no sé si todavía la tenga, pero en ese entonces era en espectáculos. Estudié mucho tiempo con él porque tenía grandes maestros. O sea, nos daban clase de danza, de canto, de todo. Estuvimos en Espacio 1901 Tiempo. Luego de ahí pues entré a dar clases a Divertirse.com, que era la compañía de teatro infantil que tenían en Cinco Radio, que también era una experiencia muy padre, muy divertida, bajo la dirección de Elie Raigadas y Ángeles Sánchez, que son grandes, grandes amigas. Y después, pues uno, así como lo dice Maripaz, pues nadie te enseña a ser maestro, ¿no? Nadie te enseña artes, nadie te enseña cosas. Y pues yo sí he sido una persona muy ñuña. Los lentes se delataron, ¿eh? Los lentes se delataron, verdaderamente. Y entonces, pues por el interés y por casualidades del destino, me dieron una beca artística del 100% en la UDLAP y formé parte, pues cuatro años del grupo Opera UDLAP y estuve estudiando la licenciatura en música y en la UDLAP. Entonces, pues ha sido una travesía muy grande y muy fuerte y muy bonita. Oye, pero yo tengo otra información también por aquí. Cuenta información. Jack, a ver, Jack se dedica a otra cosa. Sí, sí, ¿la decimos? Sí, claro. Ah, no es cierto. También fui licenciado en fisioterapia. Exacto. El área de la salud también es una gran pasión para mí. Y, bueno, estuve trabajando un tiempo en el Hospital de Niño Poblano. Trabajaba en el área de oncología, en el área de quemados y pues en el área de rehabilitación, ¿no? ¿Ya no trabajas? O sea, no es así. La verdad es que el trabajar ahí en el Hospital de Niño Poblano fue un parteaguas para mí porque, ay, híjole, no sé, o sea, trabajar con niños que están así como con, en el área de oncología, sí, no es, no es cualquier cosa. O sea, necesitas tener un carácter como muy duro, muy firme y la verdad es que yo lloro de cualquier cosa. Entonces, sí, para mí fue muy duro como enfrentar. La verdad, mi respeto es para las personas que se dedican al área de la salud y que trabajan en el área de la salud. Yo no pude, ¿no? Y, pues, a mí lo que me gusta es cantar, lo que me gusta es dar clases y, pues, ayudar a los alumnos a que encuentren su voz. Pero digamos que qué bueno, dentro de esta experiencia, no negativa, sino que te hizo descubrir que eso no era para ti, que ahora sí enfocaste toda tu energía a lo que amas hacer. Sí, no, y además, o sea, todas las cosas que sé de, pues, o sea, por ejemplo, de la anatomía del cuerpo, todos los ejercicios que utilizaba para, pues, ayudar a mis alumnos, digo, a mis alumnos, a mis pacientitos ahí en el hospital, ahora los aplico como ejercicios aplicados al canto. Y entonces, mis clases particulares y mis clases grupales las paso todas desde ahí, o sea, como desde un proceso fisiológico para que ellos vayan a encontrar, para que lo vayan a encontrar. O sea, estás destinado, sin duda, va a esto. O sea, tu misión de vida va para allá, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí. Te ves, o sea, si te dijeran, ¿sabes qué? Ya no te puedes dedicar a esto. ¿Cómo sería tu reacción? Dejamos esa pregunta para después del corte, porque está bonita. Vamos, un corte y regresamos. Chicos, aquí tenemos a Chun-Li, para muchos el amor platónico de nuestra generación. ¿Sabías que, aparte de su poder de las patadas, tiene un poder muy parecido al de Ryu y Ken, como el aduken? También, pero salía en unas ediciones posteriores de los videojuegos y muchos pensaban, incluyéndome a mí, que lo podía sacar como con algún poder especial. ¿Te acuerdas? ¿Alguna combinación? Pero dice Capcom que desde un principio tenía ese poder especial. Estamos de nuevo y, bueno, nos quedamos con esta pregunta, Jack, de qué harías si te dijeran que ya no te puedes dedicar a lo que te estás dedicando y te tienes que dedicar a otra cosa. ¿Cómo sería tu reacción? Pues, creo que la respuesta para mí sería fluir, o sea, sería fluir y... ¿Le costaría mucho trabajo porque se siente? Sí, me costaría mucho trabajo, como que sí sentiría como esa amargura, pero al mismo tiempo también, o sea, no me imagino no estudiando más, o sea, sí tengo como en planes meterme a una maestría o un posgrado o así, porque sí, algo me apasiona mucho en la vida es como estudiar diferentes cosas y creo que soy como muy perfeccionista a veces, que a veces se convierte en una desventaja, pero otras veces es algo bueno. Pero entonces, pues, pues, al final soy así. Al final vas a fluir en donde sea. Sí. Necesitamos más profesionales como él porque hay muy pocos. Nada. Hay muy pocos maestros de canto, hay muy pocos directores que realmente se enfoquen al teatro musical aquí en Puebla. Sí. ¿Crees que vamos en crecimiento? Pues, todos, ¿no? A lo ancho. Eso sí, siempre. A lo ancho y para abajo, porque la gravedad pues ya me te gana. Me refiero a cuestiones del teatro musical. ¿Qué sería? ¿Qué sería, Maypass? ¿Alguna cosa que Jack te haya dejado a ti como maestro? ¿Como maestro? Ay, yo creo que, bueno, para mí el canto ha sido un proceso muy difícil y muy largo, pero creo que Jack me ha enseñado a, primero, a confiar en mi instrumento, o sea, en mi voz, en primera. Y, en segunda, a ser dedicada, porque yo, por ejemplo, tengo como muchos problemas en cantar a dúo y así porque yo me desafino muy fácil, ¿no? Y con Jack he aprendido que nota por nota todas las canciones y con dedicación hasta que salgan y siento que eso es algo que he aprendido que me fascina y creo que es algo que ahora me gusta mucho de la música, como sacar mis partituras, aprenderme mis notas y así. Está muy interesante. En ese campo, Jack, ¿consideras que es más talento o trabajo y práctico? Es que, o sea, en el canto el talento es muy amplio, ¿no? O sea, no solamente es cuestión como de afinación, sino a veces son cuestiones como de musicalidad. Hay personas que son más rítmicas y hay otras que son más afinadas, o sea, del lado afinado. Hay personas que, por ejemplo, son muy expresivas y muy interpretativas dentro de lo que hacen. O sea, hay grandes cantantes en el mundo como, no sé, o sea, Chabela Vargas que a lo mejor, o sea, su manera de interpretarlo era... Transmitiendo de una manera que solo ellos podían hacer, más allá de la afinación, más allá de la técnica. Y entonces el talento depende, o sea, hay muchas visiones como artísticas y muchas como sutilezas para ver el talento, ¿no? Y dentro del artista, pues también, o sea, hay personas que son más kinestésicas corporalmente y su manera de expresar en la danza es maravillosa. O en el teatro, su manera de comunicar un mensaje o una interacción entre dos personajes también es maravillosa, ¿no? Entonces, creo mucho en los talentos múltiples, pero también, mientras más talentosa es la persona, creo que más tiene que estudiar. Oye, Jack, hay muchos cantantes que más que voz interpretan y te contagian. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Me fascina. ¿Crees que la técnica, bueno, la técnica vocal es muy importante, ¿no? Educar tu voz y todo. Pero sí hay cantantes que te transportan a las emociones que están realmente emitiendo. ¿En el teatro musical funciona de esa manera o crees que es más la técnica? El teatro musical, el teatro musical es muy complejo, ¿no? O sea, como que son muchas capas y muchos niveles que a veces uno va a ver una obra y, pues, no se da cuenta que, por ejemplo, en tres minutos son meses de trabajo, ¿no? En tres minutos de una canción pasan tantas cosas, luces, trazos, coreografías, canciones. O sea, a veces uno no se da cuenta y no mide lo difícil que es la comedia musical, ¿no? Este, hay muchas capas, hay mucho, mucho tejido dentro de lo que se hace y todo forma parte de comunicar una historia. O sea, al final lo importante de la comedia musical es la historia que están contando y cómo la cuentas, ¿no? Exacto. O sea, yo a mis alumnos siempre les digo, ¿cómo utilizan la voz como vehículo para qué es lo que están contando? ¿Cómo lo van a decir? Fíjate que una de las cosas que notamos a veces es que lo difícil que es pasar de la voz hablada a la voz cantada y de la voz cantada a la voz hablada, porque se detectan a veces que pierdes el personaje, te sales del personaje y ya no eres el perfilador. Es muy complicado. Sí, y sobre todo en estas como, en estas frases, no sé, como que hay muchos tabús y muchas frases que ya están como estipuladas y estandarizadas en el canto, de que se canta como se habla y se habla como se canta, pero a la vez es muy abstracto y muy ambiguo, porque el habla a veces no es rítmica, el habla pues no tiene una entonación tan al cual, ¿no? Y el canto resulta ser muy ordenado porque tienes que seguir una cierta gramática de lo que estás haciendo, ¿no? Pero pues al final lo que les digo es que a veces, y lo que he descubierto a través de los años, es que es mejor presentar las cosas y hacer las cosas a pensar en un ideal perfeccionista que a veces resulta inexistente y, o sea, si por ejemplo, si tienes los estándares acá y si lo estás haciendo en vías de, yo creo que es lo más maravilloso que puedes hacer y si lo haces de corazón y si tienes como toda la intención de hacerlo, pues qué mejor. Muy bien, ¿no? Como dicen, ¿no? En tu caso, Maripaz, al decidir estudiar esto de forma profesional, ¿cuál es el siguiente paso que quieres dar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues yo la verdad es que sí quiero hacer teatro musical, me gustaría obviamente, pues como a toda persona que estudia teatro musical, ir a Ocesa, ir a Go Producciones, a 33 productores, obviamente, pero también me pasó que este año tuve la oportunidad de hacer teatro lineal, dirían algunos, porque estuve en Las Brujas de Salem apenas y entonces descubrí en el acoteatro. Y descubrí que me gusta mucho hacer teatro lineal y creo que por ahí empezó como el gusto y siento que cuando empecé a descubrir el teatro musical me gustó más, pero creo que es algo que no quiero abandonar, entonces me quiero permitir el irme a Ciudad de México, me gustaría irme, me gustaría conocer Ciudad de México así, bien, bien, viviendo allá y empezar a probar en varios lugares y ver cómo se va dando, pero sí me gustaría hacer como mucho teatro, mucho, mucho teatro. Qué bueno, hay muchas, bueno, hay una pregunta que quiero hacerles, Jack, bueno, a ambos, estamos en la Ciudad de Puebla, obviamente, sin que partan de la empresa donde están trabajando, pero a ver, menciónenme una obra de teatro, una comedia musical, que les haya gustado mucho aquí en la Ciudad de Puebla, que les haya dicho, bueno, por aquí vamos bien. Hace, hace algunos años presentaron una, una, Carmen Cerdán el musical, que es de artistas poblanos, yo lo fui a ver y me pareció una cosa maravillosa. ¿Quién lo dirigió? No me acuerdo, ya tiene bastantes años, la verdad, soy muy malo con las fechas y con los nombres, pero era Carmen Cerdán el musical, lo presentaron aquí en el centro y era una cosa muy bonita, muy, 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 muy bonita, como que estaba hecho con mucho corazón. De ahí en fuera... ¿Algunos actores que hayan estado en esa hora? ¿Qué más caso? Ya tiene muchos años, muchos. El COVID me dejó ese, esta secuela, fíjate, de la memoria, se me van las cosas. Yo ya la tenía y le he hecho la culpa al COVID. ¡Ah! Fácil, cualquier cosa es el COVID, ¿no? Me encantó. ¿Y tú, María? Me encantó. Pues, creo que, o sea, me hace muy poco empecé a consumir como teatro, cuando empecé a hacerlo ya como en Artea, que sí que empecé a formarme, empecé a ir a ver teatro, pero la verdad es que yo no lo olvido, vive en mi corazón, porque es mi obra favorita, pero cuando entre acto todavía tenía su espacio, que digo, ahorita pues se han movido, fui a ver Wicked, y Wicked es mi musical favorito, y yo era la más feliz del mundo, fui muchas veces a verlo, pero muchas, muchas veces, y me encantaba verlo porque creo que Wicked como que siempre dicen que es una producción muy grande y que necesitas muchas cosas, y entre acto era un lugar muy pequeño, y salía tan bien, y me encantaba ir, y aparte conocía a gente del elenco y me emocionaba, entonces creo que estos momentos donde yo dije, es que sí hay, hay buen teatro aquí. Y además, hay esperanza, hay buenas cosas que ver aquí. No, y además, sabes que, yo sí, o sea, sí quiero hacer el comentario, y qué bueno que surgió, o sea, sí, a veces uno piensa que el enemigo son como los otros artistas, o las otras escuelas, o algo así, pero, pero realmente no, o sea, yo creo que el enemigo en sí está en no llevar la cultura, no llevar el teatro, no llevar la música a la gente, que la gente, o sea, en qué haga falta para eso, para llegar a más gente. Crear, o sea, crear un, este, un, como una educación en, 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 en el teatro que se haga con profesionalismo, que se haga con calidad desde el diferente nivel que se tenga, porque a veces es, a veces es amateur y está bien, a veces es profesional, y también está bien porque, pues, tienen que, tienes que empezar desde algún lugar, y pelearse con quién hace las mejores cosas. Bueno, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se peleen por hacer lo mejor. Es una buena competencia. Es una buena competencia, pero yo no creo que, que sea el problema entre escuelas, porque salió, me, me hablaron de una escuela, me dijeron, es que nosotros tenemos otra versión artística diferente a la otra escuela, ¿no? Y yo dije, bueno. ¿Cuál es la escuela? Para mi caso, pues, el do remi es do remi y fin, o sea, fin, o sea, no sé, pero sí que bueno que lo mencionan. Vayan, consuman teatro, consuman arte, consuman cultura, si no es aquí en Puebla, consuman algo, o ustedes anímense y acérquense, tomen clases, tomen un taller y vean lo maravilloso que es, este, el teatro y la cultura. Digo, a veces, este, hay tantas cosas tan bonitas y tan interesantes de ver de nuestro propio entorno y terminamos viendo chismes y pleitos ajenos en la televisión. Esto nos hunde, nos hunde. Sí. Entonces, creo que, fíjate, yo tengo un centro de capacitación artística y yo lo que les digo a los chicos, oigan, sigan estudiando, si no quieren aquí, váyanse a otro lugar, pero no dejen de estudiar, porque hay mucho público que necesita cultura, hay muchos niños que van creciendo, necesitan cultura. Es una, es una unión que debemos tener todas las personas. Tú más adelante te vas a dar cuenta que tú tienes una misión también de seguir enseñando, de seguir creando, también muy a tu estilo, porque también los estilos son importantes, ¿no? Y no están peleados con los demás, sino que tú vas creando tu propio estilo y es una esencia que el público va a ver y dice, ah, yo voy a ver esta obra porque va a estar Maripaz, ¿no? Porque me ha demostrado que tiene una preparación, porque la carrera de actuación nunca termina, ¿no? Es un entrenamiento constante. Ni la música, ni nada. Entonces, creo que la unión entre escuelas es muy buena. No, y además, yo sí quiero compartir, o sea, mi filosofía es, lo importante es, o sea, todas las obras que se presentan de línea, de no línea, de musical, de no musical, o sea, todas tienen un mensaje, todas tienen una... Te van a dejar algo, te van a dejar algo. Y ese mensaje se lo tienes que llevar a las personas porque hay mensajes que le van a vibrar a ciertas personas y les vas a hacer cambiar la vida y les vas a hacer tomar decisiones en su propia vida. Y eso es lo importante y ese es el deber del artista. Es el deber que tiene que hacer, por supuesto. Es tiempo de hablar de Centro de Capacidad Artística Tegato. Es el patrocinador oficial de este programa. Está ubicado en la 5 Oriente, número... 612. 612. Tienen talleres. Cuéntanos, Edgar, qué talleres tienen en este momento. Para todas las personas que se quieran involucrar en la actuación en el teatro, cine y medios digitales, pues vamos a tener diferentes talleres. Iniciación a la actuación para que descubras si realmente esta es tu profesión. Iniciación a la actuación para cine. Actuación frente a cámara. Improvisación teatral. Vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook e Instagram. Va a aparecer aquí las páginas, todos los talleres que vamos a tener. Ahí está el comercial. Si están interesados, ya saben que pueden ir por ahí. Y también les comento, nos contamos que eres fisioterapeuta, ¿no? Sí. Yo les cuento que ustedes están muy cansados, les duele la espalda y demás cosas o quieren verse mejor. Los invito a Masala Spa. Masala Spa está ubicado en Calera Plaza, local 111. Ahí pueden tener servicios corporales, faciales, masajes por estar muy cansados y demás. El número es el 22 15 35 05 61, Masala Spa. Era parte de los patrocinios. Me encantó. Si quieren una terapia, Cor. Si quieren una terapia. Ya no doy terapias, pero si quieren clase, vengan. Si quieren clase de canto. Es lo que... Por ejemplo, las clases de canto que las tienes particulares, ¿dónde te puede buscar la gente? Bueno, si quieren les puedo compartir mi número. Tu Insta, tu Facebook. Mi Insta, mi... Ah, pero no. Y este... ¿En este momento? Sí. Lo ponemos aquí abajito. Sí, o sea, si quieren mándenme un WhatsApp 22 23 56 92 04 o me pueden encontrar en Instagram como Jack-Wolf888. Algo así. 3 8, 3 8. Lo ponemos aquí abajito para que no... Y este... Me pueden escribir y, oye, a mí me interesa clase de canto particular y ya pues yo les mando como mi agenda, mis horarios y pues adelante. Y, digamos, ¿tú tienes un lugar donde haces clases? Sí. O te lo pasas a... Ah, perfecto, perfecto. Pues sí. Y de todas las edades, ¿pueden ser desde pequeñitos hasta...? Sí, de hecho, este... Bueno, también este tengo... Es... O sea, doy clases particulares y aparte tengo un taller de coro los fines de semana. Vamos a presentar un recital el 8 de septiembre en la sala Julio Cabrera de la... Luis Cabrera. Luis Cabrera. De la Casa de la Cultura el 8 de septiembre a las 12 es entrada libre por si quieren ir. Va a estar muy, muy, muy padre. Y también si quieren, este, aparte del taller de capacitación, pueden entrar a Arteac, pueden entrar a las diferentes escuelas que hay en Puebla. Como dice Doral, el rollo es que la gente siga preparándose y estudiando. El rollo es que tengamos muchos talentos preparados aquí en Puebla. O sea, donde... Estudian donde estudian. Todos somos una comunidad. Bueno, vamos a una nueva sección porque está con nosotros Val Arenas, que les va a leer el tarot. Entonces, ya estén preparados. Vayan pensando alguna pregunta que tengan porque va a estar con nosotros Val para hacerles alguna lectura. ¿Les parece bien? ¿Van a llegar los marcianos? Yo creo que ya llegaron hace mucho tiempo. Ya estamos aquí. Vamos a un corte. Bienvenidos a su sección de Tarot. Y estoy súper feliz porque el día de hoy voy a hacer unas lecturas maravillosas. Y en este momento ya nuestros invitados están pensando sus preguntas. a ver, de entrada les voy a contar algo. Tras cámaras, detrás de cámaras, me di cuenta que están como muy ligados a la parte esotérica. Se saben sus signos del zodiaco. Por ahí como que hablaban sobre un poquito de las cartas, ¿no? De una de las cartas que querían que les saliera. Entonces, estoy súper feliz porque hasta ahorita son los primeros, los primeros invitados que, como comparten este gusto, los anteriores, muy padre también las lecturas que he hecho, pero no habían tenido experiencia alguna con algo esotérico o incluso con el Tarot. Entonces, antes de que empecemos, cuéntame, ¿tú ya te habían leído el Tarot? Hace mucho. Muchísimo. Mucho, mucho, muchísimo. Ok. ¿Y cuál fue tu experiencia? Ay, pues, es que sabes que yo vi una película. Ah, la que apenas acaba de pasar. No, es una película muy vieja. Si la pueden ver, véanla. Se llama El Violín Rojo. Ajá. Y le van leyendo las cartas a una mujer que está embarazada, pero muere el día, ese mismo día. Y entonces ya después la película se trata de eso, ¿no? Pero me quedé como muy... Impactado. Me impactó mucho esa película, me quedé muy sugestionado, entonces a mí el Tarot como que mira. Ok. ¿Este no hay paz? A mí sí, yo sí creo en el Tarot. Tengo una amiga muy cercana que lo lees, muy, muy mágica a ella. Y sí creo en él y la verdad es que también como que he recibido mensajes fuertes a través de él. Ay, qué padre. Bueno, a ver, para que se te quite como un poquito el nervio, siempre trato de aclarar. Hay muchos tipos de lectura, bueno, formas de lectura o de interpretación y pues está el estilo así como medio macabro en donde hacen preguntas como medio maliciosas para aprender cosas de otras personas o más bien para tomar información de otras personas, para contactar con espíritus y todas esas cosas, pero la forma en la que yo les voy a compartir mi interpretación es una forma muy luminosa en donde el Tarot va a ser una herramienta para que ustedes puedan desarrollar más su potencial, para que ustedes puedan tener como incluso un mapa de lo que está pasando en este momento y puedan tomar decisiones si es que es momento de tomarlas o que como no es tanto como que, bueno, podemos ver el futuro, sí, o sea, un poquito de dona, o sea, trabajando con don, trabajando con el verdadero significado de las cartas, sí se puede, pero más allá de eso, que una lectura te sirva es la que te permite observarte a ti mismo sin, vamos a decirlo así, sin filtro. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente todo el tiempo está como tapando la verdad, la verdad, la verdad, entonces el Tarot nos sirve para abrirnos, soltar los miedos, permitirnos explorar y esto nos ayuda mucho a evolucionar, entonces, ahora sí, yo creo que con esto quedamos así como más atrás de esta película súper horrible que seguramente fue, y ahora sí, dime tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, no empiezo yo, empiezo yo. A ver, Marisa. Yo siento que estoy en una época de cambios actualmente, entonces me gustaría tener una guía, o sea, sí, que me diera una señal, un mensaje sobre estos cambios que estoy viviendo para saber hacia dónde me van a llevar y qué debería de hacer. Ok, son muchísimas preguntas, pero a ver, primero necesito que me digas qué cambio o cuáles cambios, porque cada cambio tiene un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál jerárquicamente es el cambio que tú quieres que, pues, trabajar el día de hoy? Yo creo que estoy viviendo como cambios en mi personalidad, como crecimiento personal. Ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver, ok, a ver. Hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas en estos cambios que, bueno, sale la carta del diablo, pero déjame decirte que la carta del diablo no es algo malo, ¿no? La carta del diablo, en este caso a ti, nos habla de una necesidad, ¿sí? De identificar esas pasiones o esos gustos en donde o una de dos te atas para no explorarlos por miedo o te desenfrenas sin controlarlos, sin ponerles un límite, ¿no? Entonces, sí nos dice, ten un poquito de cuidado en esta lectura que te estoy haciendo, ¿no? Porque tiene muchos significados el diablo. Pero sí nos dice que tengas un poquito de cuidado en este proceso de explorar para que te puedas dejar libre en esa pasión por vivir, pero también te permitas tomar un límite cuando, pues, lo requiera. Ahora, algo súper importante que tú necesitas para este proceso si es como el aprender sobre las decisiones. Porque las decisiones no las tienes que ver como algo en donde si tomaste el camino incorrecto, como la lamentación o como el de pudiera haber hecho otra cosa diferente, sino más bien como observar que lo que hiciste, pues, ya no tiene marcha atrás. No solo responsabilizarte, sino más bien aprender a ganar cuando ganas, o sea, ser una buena ganadora y también aprender a perder sin querer ganar. Porque a veces tenemos experiencias en donde, pues, sí resultan dolorosas o... y no digo que te van a pasar, ¿eh? Ojo. Solamente es como el aprendizaje, ¿no? Claro. Cuando ganas, como en los deportes, ¿no? Te puedes volver una persona soberbia, una persona en la que, ah, bueno, pues, incluso la misma profesión que tienes, ¿no? O sea, el ser artista los puedes subir a un grado superlativo de sentirse, ¿no? Súper importantes, pero en realidad no se están dando cuenta, o sea, algunos, no digo tú, ¿no? Este, todo lo que hay alrededor, que siguen siendo humanos, que deben de conectar con la gente. Entonces, hay personas que se vuelan, ¿no? Entonces, en este punto, como ejemplo, te diría, aprende a ganar. Ahora, cuando pierdes, la enseñanza te dice, bueno, reconoce tus errores y da la vuelta a la página. No te quedes como en la parte de, pues, al fin que no quería, ¿no? Porque quienes no saben perder. O en el de, en la lamentación de sí, lo hice mal y ya no me puedo levantar. O sea, ese es como que el proceso que te dice aguas. Sí. Otra cosa también importante de nuestra lectura nos dice que hay bastante control de ti en cuestión material, ¿no? Tu cuerpo, tú lo controlas. Y entonces, esto es una herramienta muy buena para que tú te sepas conducir a nivel mental, que es lo que te decía yo, o conducirte a nivel corporal, en lo que te decía yo, de como de las pasiones, de como del desenfreno, como de, de vivir al límite, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Son como, como tips, no, no estoy diciendo que te vaya a pasar, sino son como tips que te ayudan a superar este proceso que tú dices que estás teniendo. Sí. Muchas gracias. A ver, ahora vamos contigo ya. Una y una, ¿va? Ay, Dios mío. Bueno, yo sí ya tengo una pregunta. Pero, a ver, ahora. Digamos que este año, estoy viviendo un proceso de duelo y me hizo darme cuenta como de muchas cosas que tengo, este, bagaje. Ok. No, de bagaje. Entonces, este, estoy como en un proceso de fluir y de sanar y de sanar cosas desde la infancia hasta, pues, cosas recientes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería un mensaje como para, para saber hacia dónde ir en esa específica. Ok. Vamos a ver. Un poquito ambigua, pero sí, sí. A ver. A ver. De entrada, el aprendizaje es la misericordia. Este, mucho es como la compasión, la misericordia, el entender a otros desde la parte no solamente emocional, sino más como el observar la necesidad del otro. Este proceso que tú estás viviendo tiene mucho que ver y la enseñanza tiene mucho que ver con el empatizar desde la observación, desde el lenguaje corporal, que ustedes tienen como mucha facilidad con eso, pero, eh, pero llevarlo a, a, a la parte en donde tú ya haces en ti esas emociones que ves en los demás. No sé. ¿No? En la, en, no me acuerdo si fue en, en el, en el, este, en la sección anterior, pero creo que mencionaste sobre, o bueno, creo que fue otro, 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 otro momento. Mencionaste que hiciste una caridad, ¿no? Y entonces aquí lo que te dice también es, trabaja con la caridad, pero no desde la parte, no solo monetaria, sino como el entregarte. Eso te va a ayudar mucho. Ah, ya me acordé, sí, ya. Eso te va a ayudar mucho al trabajo que estás viviendo ahorita. Ok. ¿No? Ahora, necesitas moverte, necesitas moverte mucho y rápido para que, para que fluya porque hay un tema no solamente de abundancia, no sé si, o sea, la verdad no quiero hablar de más, pero, porque esto es mamás privado, pero sí hay un tema de abundancia en donde necesitas moverte porque va a llegar a ti, eh, como bendiciones. Y no quiero decir solo dinero, sino bendiciones, a raíz de lo que pasó. Uh-huh. Y con esto también te va a permitir moverte no solamente para lograr obtenerlas o para que lleguen a ti fácilmente, sino también para que tú explores otros lugares. Ok. O sea, a ti te viene como mucho movimiento. Este proceso va a ser de, no solamente movimiento interno, como mencionas, sino de moverte físicamente a muchas partes y de que voluntariamente tú decidas explorar el mundo porque hay mucho afuera, mucho afuera para ti. Ok, ok. O sea, esto que estás viviendo te mueve en todos sentidos. Ay, padre. Sí. Qué padre. Bueno, a ver, luego la otra, la otra pregunta. Pregunta. Yo quiero preguntar que esta temporada, estoy ahorita en una temporada de teatro, entonces me gustaría saber esta temporada que, a qué le tengo que poner atención, o sea, qué me quiere enseñar, a qué tengo que poner el dedo en el renglón, pues. Ok. Ay, está muy padre. Qué padre. Qué padre, qué padre. Pregunta. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que te enseña? Bueno, primero a que tus deseos, tus deseos verdaderos se cumplen. O sea, tu enseñanza en esto que estás viviendo es, si tú alguna vez quisiste estar en este punto en donde estás, en ese lugar, entonces es como el de, date cuenta que tú lo pensaste, tú lo trabajaste y ahora tú lo tienes. O sea, como la manifestación, vamos a decirlo así, ¿no? Y te está enseñando a que puedes hacer todo lo que tú quieras porque desde el corazón salen los verdaderos, o sea, los verdaderos milagros, ¿no? Los que crees que son sueños que alguna vez pueden ser posibles, pero alguna vez pueden ser posibles, aquí esto que estás viviendo te dice es real y va a ser siempre posible para ti, ¿no? Otra cosa también importante que te dice es que, bueno, esto es un trabajo de moverse, de moverse, de tener una voluntad ferviente para hacer lo que tienes que hacer desde la parte positiva, porque también nos marca desde siempre la parte positiva, desde la parte honesta, desde tus principios, desde siempre tus valores. Y que no te muevas de ahí, eso es lo que te está enseñando este proceso. ¡Qué fuerte! ¡Ay, me encantó! Hasta quise llorar. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito que toque corazones! Porque la parte padre del tarot no es que asuste, ¿no? O sea, no es que te digan, ¡ay, ten cuidado porque te están ensacando! ¡Ten cuidado, sí! Sí, ¿no? O tienes tantos días para que no te pase algo, ¿no? No, la parte padre del tarot es que tú hagas conciencia y modifiques tu vida y te hagas una mejor persona. Bueno, a ver, tu segunda, tu segunda pregunta. Pues yo quisiera saber, es algo como más general, un mensaje del universo para mí. ¡Ah, sí! ¡Me encantó! Un mensaje del universo, así que quiere el universo que lo sepa. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantó! ¡Ah, me encantó! ¡Ah, me encantó! Mira, a ver, el universo en este momento te está diciendo todo lo que tú quieras lo puedes lograr. O sea, tienes todas las herramientas, eres una persona no solamente preparada, sino metódica, eres una persona, aparte, equilibrada, que, o sea, vas a disfrutar todo el éxito que tú quieras tener porque estás hecho, o sea, ya lograste la cúspide de, o sea, tal vez no de todo lo que tú quieres lograr, pero sí me refiero a tu persona. Sabes perfectamente todas tus herramientas y todo lo que tú tienes. Y entonces, este es el momento para decir cómo armas tu juego, cómo haces tu vida, cómo la organizas. Ya lo vienes haciendo y entonces, ahorita lo que te dice es, llévalo al siguiente nivel. Y disfruta en el proceso, pero aparte de todo, comparte este gozo con todos los que te han ayudado en este proceso. Porque no solamente vas a disfrutar del triunfo, vamos a decir, o sea, del éxito, sino también de la compañía de todas las personas que te han hecho crecer y a las que tú has hecho crecer. Entonces, está bien fácil. Estas preguntas fueron para llegar. Están muy fuertes. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, estoy muy feliz por ustedes. La verdad es que sus mensajes están muy hermosos. Entonces, yo espero que, pues no se les olvide, ¿verdad? Grandes cartas. Y que las cosas, este, pues queden ahí en el momento necesario para que, pues, ustedes hagan sus decisiones y muevan todo lo que tienen que mover para que todo salga padrísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, yo me despido. Y antes que nada, yo les recuerdo que tenemos un mes gratis en la Academia Luz Arcana para los que quieran aprender tarot, magia, péndulo, numerología. Y bueno, tenemos 13 cursos diferentes para que ustedes puedan descubrir no solamente su mejor potencial, sino puedan usarlo en su vida diaria para, pues, mejorar su vida. Y entonces, me despido. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¿Sabías que en la película de Street Fighter II de los noventas nos plantean un origen de Blanca? Era el mejor amigo de Kyle. También era un soldado. Y en este caso, el Dr. Dalsim fue el que experimentó y lo convirtió en esto. Y continuamos con nuestra sección del cantarito, nuestra última sección. La famosísima sección del cantarito. Claro, donde tenemos algunas preguntas que podrían sonar un poco fuertes. Viene de todo, ¿eh? O sea, sufríen las preguntas. Ahora no las hizo Edgar, que siempre las hace. Hoy se las encargó a alguien externo. Creo que vienen retos también, ¿eh? Retos, preguntas, cosas que están listas. Ahí vienen las preguntas de tu examen profesional. Menciona todos los arquetipos. Pueden venir ahí, pueden venir ahí. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Yo. Tú sacas el papelito, se lo entregas a Jordi, él lo va a leer. Y así también igual con Jack. Ay, que no me toque la de que se expresionismo alemán. ¿Qué se expresionismo alemán? No, solamente cuando fue la batalla de Puebla y así. Corrientes artísticas. ¿Qué es la expresión? No. Dice, modelos a seguir y ejemplos negativos. ¿Qué actor reconocido consideras un ejemplo a seguir en tu carrera? ¿Y por qué? ¿Hay algún actor que no te inspire o prefieres evitar como modelo a seguir? Oh, me encantó. Pues modelos a seguir, creo que yo he sido toda mi vida muy Disney, la verdad. Y creo que uno de mis modelos a seguir como más recientes es Olivia Rodrigo. La amo mucho, es una gran cantante. Pero también estuve en la serie de High School Musical y me enamoré de ella, es muy reina. Pero también tengo, por ejemplo, a Julia Roberts, que la adoro con locura, porque pues es mujer bonita y es una reina. Y creo que quiero ser como ella, ojalá un día despierte siendo ella. Y por el otro lado, que no me inspiren, creo que no es como un actor en general, siento que es más como el género en general. Pero las películas de comedia mexicanas, a mí, o sea, como las más recientes, como que a mí no me fascinan. No me encanta la forma ni de actuar, ni los chistes y así, como que no conecto tanto con las historias. Entonces siento que es en general, no mencionaría como alguien en específico, pero sí creo que el género a mí como que digo, uy. ¿Ejemplo de una película? No sé. Creo que sabemos de quiénes está hablando. Empieza con E uno de ellos, ¿no? Sí. Ah, sí. Fácil. ¿A quién nombre? No. Está, yo no lo dije, solo hice la mímica. Usted sabrá. ¿Puede ser también? Puede ser, ¿no? Sí, puede ser eso. Usted ya sale, le cayó la pinta. Ahí sí. Sí, ya. Ya. Está súper fácil, súper fácil. Mira, me latió mucho. Está bien, está bien. ¿Listo, Jack? ¿Listo, Jack? Sí. Siguiente, va con Jack. Vamos, Jack. Ay, está rico. Ay, estamos... Esa es la factura en el refri de él, ¿no? A ver. El recibo de la luz. Es el recibo de la luz. Me encantó. ¿Qué fue primero? ¿El huevo? Ah, no. O la gallina. Colaboraciones en tu carrera. Durante tu carrera, ¿hay algún compañero con quien hayas disfrutado especialmente trabajar? ¿Qué hizo esa experiencia tan positiva? Por otro lado, ¿hay alguien con quien no te haya gustado trabajar? ¿Qué aspectos contribuyeron a esa experiencia negativa? Pues, mira, fíjate que yo soy, me considero una persona como muy perceptiva y creo que, o sea, sobre todo en las artes escénicas uno nunca está solo, ¿no? O sea, siempre estás en diálogo con alguien. Si estás cantando como solista, tienes que estar en diálogo con el pianista o con la orquesta o con todas las personas con las que tienes que estar. O sea, las artes escénicas creo fervientemente que tienes que estar en el escenario, responder a lo que está pasando en el escenario. Entonces, este, creo que me he llevado a aprendizaje de todas las personas con las que he estado en el escenario. Obviamente me encanta trabajar con gente que entiende mi lenguaje. Claro. Y así te podría también decir que a lo mejor no me gusta trabajar con las personas que no conectan. O sea, que, por ejemplo, que están actuando como para sí y no están retroalimentando a la otra persona o un pianista que esté nada más marcando un tiempo, pero no hay como un diálogo en lo que está pasando. Creo que eso sería, o sea, esa sería mi respuesta. Y si pudiéramos, diciéramos un ejemplo, por ejemplo, me gusta trabajar, disfruto trabajar, por ejemplo, con un actor y no me ha gustado trabajar con tal actor, ¿a quién mencionarías? Pues, ¿me gusta trabajar con Maripaz? ¿Me gusta trabajar con Maripaz? Me gusta trabajar con Maripaz. Sí, disfruto mucho trabajar con Maripaz. ¿Y con quién no disfrutas trabajar? Ay, es que no sé, o sea... No, sí sabe, sí sabe, sí sabe. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Ya lo está pensando. ¿Con quién no disfruto? Pues, es que no sé. No. O sea, es que no podría poner nombres porque pues ya sería como un ataque muy difícil, ¿no? No, para cuidar... Para que sepan con qué actor no trabajar nunca. Exacto. Qué fuerte. Hacen que nadie sabe. ¿Sabes con quién? O sea, no voy a decir con quién. O sea, pero no... La pista. No me gusta trabajar con las personas que creen que el escenario o las obras o la música es para ellos. O sea, que van a ganar como fama y lo hacen como... O sea, de... Hasta directores, ¿no? Desde el ego. Que trabajan desde el ego. Que trabajan desde el ego. O sea, que dicen, es que yo dirigí o yo hice o... Esto a mí como que... Uf, yo soy la más... Bueno, me dieron varios nombres. Yo soy la más bonita. Yo soy la más bonita. No gané el premio tal. Sí, no. Eso a mí como que no me va, pero... Pero también... O sea, también cuando toca trabajar con esas personas... Es aprendizaje al final. Y pues lo hago, ¿no? O sea, porque yo siempre he pensado que pues chamba es chamba. Bueno, bueno. Perfecto. Siguiente, Valpas. Venga. Siguiente. El cantarito está bueno. Ahora está bueno y se ve que las preguntas fueron más... Las respuestas están muy buenas. Están buenas, están buenas. A ver... Siguiente pregunta. Me encanta porque también es como de tiquete. Otro recibo. Otro recibo. Dicen... Depósitame a ese. Este va a ser un desafío creativo. Así dice. Desafío creativo. Ahí les viene un desafío. Dice... Para añadir un toque divertido a la entrevista, tenemos un reto especial para nuestros conductores. En menos de tres minutos deberían componer e interpretar una canción al estilo de teatro musical. Aquí el desafío. Situación a manejar. O sea, para ustedes. Composición rápida e interpretación. Que ustedes compongan algo rápido y lo interpreten. Pero está difícil que lo hagan en este momento, ¿no? Está medio... Llevará la pregunta. Está medio rara. Sí, como que no fuiste muy bien... Tienen que crear una canción ahora e interpretarla. ¿A ellas? Ah, yo pensé que nosotros... No, para ellas. Para ellas. Es una pijamada real. Venga, ahí está. Ahí está. No, no, no. Estoy entendiendo que es como... A ver, inventense un pequeño diálogo y que lo canten. Al final de cuentas llegaron... Como si fuera una... Pero remini historia cantada. Teatro musical. Algo muy chiquito que ustedes dos inventen en este momento y lo... Lo interpreten. Vamos a leer las cartas. Estoy preparada. ¿Tienes alguna pregunta? No la tengo. Entonces hay que esperar. Esperemos. Mueren. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo le iba a completar. Cuidado con el micrófono. Porque... Nos quedamos sin audio, ¿no? Nos quedamos sin audio. Siguiente. Va, va, va para allá. Va para allá. Me cantó. Me cantó. Están un poco complejas. Cartas astrales. Cartas astrales. Cartas astrales. Yo le escribo. Venga. A ver, dámelo. A ver. Eso. Que luego le cambian los... Luego le cambian, luego le cambian. Y yo, ¿por qué? El tema es sobre explotación profesional y compensación. Suerte. Les ha tocado que nos... ¿Alguna vez has sentido? Sí. A ver, ahí va. ¿Alguna vez has sentido que has sido explotado en esta profesión? Especialmente en términos de compensación por tu trabajo. Son los primeros 10 años. ¿Puedes dar ejemplos de situaciones en las que sientes que el dinero que te correspondía no fue compartido contigo? Sí. ¿Cómo manejaste esas situaciones? Ay, Dios mío. ¿No? ¿Sí te ha pasado entonces? Sí, claro. Es algo muy lamentable. Es algo muy común. O sea, de que... O sea, de que, por ejemplo... Para empezar, en esta profesión es muy común la informalidad, ¿no? De que no te dan un contrato, de que no te establecen horas de trabajo, de que no te establecen un... Una descripción de puesto, ¿no? O sea, de que una descripción de puesto, de que te tengan que decir, o sea, tu labor en esta empresa es esto y esto y esto y esto, ¿no? Como que las empresas a veces se basan en como que es tu responsabilidad y así. Y ha sido desde que empezó, ¿no? O sea, había personas que me prometían un pago y ese pago nunca llegaba o que te piden cierta canción para cierta cosa, pero pues ese pago se... O sea, hay mucha informalidad y no creo que sea, este, bueno. Creo que es trabajo y el trabajo que uno hace y desempeña como artista tiene que ser remunerado y tiene que ser remunerado conforme a la ley y conforme a que... Pues estás estudiando una licenciatura, o sea, tienes una licenciatura, tienes un grado académico y entonces tiene que verse valorizado tu trabajo, ¿no? Por supuesto. Porque también es, o sea, es muy común, ¿no? De que no, o sea, voy a hacer, voy a hacerte menos para que no tengas como la intención de pagarte tanto, ¿no? No, no. Entonces, este... No funcionan así las cosas. Uno no es tonto y pues a veces uno pues sí necesita el dinero, necesita la chamba, ¿no? Pero sí es eso. O también desde el punto de vista de que, o sea, ya trabajas en un lugar, pero es que yo te di fama o yo te hice o no sé qué. Así como que tantas frases. Pero sí, sí es algo que debería de cambiar. Sí es algo que debería profesionalizarse y regularse conforme a la ley. Fíjate que alguien, a mí me enseñó el maestro Manuel Reigadas, que a veces hay que quedarse sin dinero, uno como productor, pero tienes que cumplir a todos esos actores, a todo tu equipo. Ni modo, así es eso. Hay que tener una bolsa para meter todo el dinero que ganas, pero también hay que tener una bolsa llena con dinero para poder saldar. Y también uno lo ve, o sea, porque por ejemplo también a veces, o sea, también está la otra cara de la moneda, ¿no? De que los productores, o sea, porque a veces trabajas en empresas demasiado grandes que dices, o sea... Tienen todo el presupuesto, ¿no? Que tienen todo el presupuesto del mundo y pues no están, o sea, no cumplen como deben de cumplir. Pero también hay otro tipo de productores que ponen dinero de su bolsa y hacen arte del dinero de su bolsa. Y bueno, a veces uno entiende como diferentes situaciones y diferentes tipos de informalización que puedes hacer, pero no es lo que te dan o la cantidad que te dan, sino cómo. ¿Cómo lo hacen? No, y a veces también este tipo de personas que ponen dinero de su bolsa, de repente ves que, o sea, el pago de utilidades no existe y este tipo de cosas que deberían de ser de ley, pues no las hay. Mucho que hacer, ¿no? Sí, hay que hacer en cultura, en todo esto de cuestiones. Siguiente, Maripas, siguiente, Maripas. Me encantó. Están profundas hoy las preguntas, ¿eh, gracias? ¿Sí? Sí. Sí. Venimos intensas. Creo que prefería la del expresionismo alemán. Y yo, ¿alemán? Es alemán. Es alemán y expresa mucho. Dice, ¿te has sentido decepcionada con el talento en Puebla, ya sea con actores, directores o productores? ¿Qué razones tienes para esta decepción? ¿Y quiénes son las personas o los talentos en los que has encontrado estas diferencias? Estamos sin decir nombres, pero... Creo que me ha tocado afortunadamente conocer a gente que es muy dedicada, que es buena en lo que hace y así, pero también me ha tocado así como algunas personitas. Siento que... No es nada. Ya no. Siento que por el medio como que tenemos muy normalizado el hagamos tablas solo actuando y entonces como que a veces los que a lo mejor estamos estudiando en la licenciatura decimos, chale, yo sí estoy aquí estudiando, ¿no? Y a veces esa gente que no tiene como la carrera a veces se da el permiso un poco de lo que hablaba Jack, de ser esas personas que critican, de ser esas personas que señalan y así. Y eso a mí pues sí me decepciona, ¿no? Porque a pesar de que yo sí creo que puedes formarte en las tablas, creo que me decepciona ver que haya gente que se atreva a hacer como comentarios sobre otras personas que le están dedicando toda su vida y todo su tiempo a esto, ¿no? Y esas personas a veces ni... La mayoría de la gente aquí ya no ha hecho nada, es la verdad. Sí, o sea, entonces como que yo no coincido. Y la verdad es que sí me han tocado situaciones complicadas con algunas personas en el medio y casualmente son personas que no han estudiado esto, porque creo que el estudiar te da como otra preparación, porque aprendes otras cosas, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a respetar la profesión y sí, o sea, como que casualmente esos son el tipo de personas que me han tocado y que me decepcionan, porque si digo, chale, no me gustaría trabajar con este tipo de gente a futuro que creen que pues nada más estando en tablas ya está bien, ya lo hago. Están ahí por las razones equivocadas y motivo diferente. Sí, entonces como que pues yo pienso eso, pero pues sí. Fíjate que el teatro es energía, entonces es en equipo también, entonces si uno está totalmente bajo energéticamente puede perjudicar a sus demás compañeros. Y hay que tener también presente que uno como actor trabaja para un público, no trabaja para otros actores. Sí, exacto. El público es lo más importante, él es el que te da con sus aplausos y con su asistencia, es el que te alimenta más. Y además un poco de lo que hablábamos, ¿no? O sea, el ver teatro de otros, el aprender de los otros, yo siento que es algo que es fundamental y sí creo que decepciona ver que haya gente que como que se niegue, ¿no? Rotundamente y eso a mí también digo, no, o sea, que solo van a criticar las obras o que dicen, ay no, yo no los voy a ver. Y así porque digo, bueno, es que si también eres talento, en lugar de criticarnos deberías de estar apoyándonos porque al final de cuentas estamos en la misma chamba, ¿no? Yo siempre he dicho, perdón que los interrumpa, que el arte no es para competir, sino para compartir, ¿no? De eso se trata todo. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más o dos, Miguel? Una pregunta más, la última, mi querido Jack, es la última. Vamos, Jack, se van a quedar más. La del expresionismo alemán. Que salga la del expresionismo alemán. Bueno, esto va con referencia al apoyo institucional al teatro en Puebla. Dice, ¿por qué crees que el teatro en Puebla no recibe el apoyo adecuado de las instituciones gubernamentales? ¿Qué medidas tomarías para aumentar el apoyo y el reconocimiento del teatro en la región? Porque no nos han hecho a nosotros directores. Ah, sí. Sí. Quiero lanzar mi candidatura. Por favor, por favor. Qué bueno que hiciste esta pregunta. Qué bueno que hiciste esta pregunta, porque quiero lanzarme como candidato. No, no es cierto. Este, bueno, no sé, tal vez. Fíjate que sí necesitaríamos gente que ya tenga una experiencia en el que sepa cuáles son las necesidades exactas. Sí. Sí, no administrativos, sino que sean artistas. Sí, sí, exactamente. Es que sabes que el objetivo de la cultura tendría que ser sensibilizar a la audiencia a temas difíciles. O sea, vivimos en una sociedad que tiene muchos conflictos sociales, que tiene muchas diferencias, muchos contrastes entre clases sociales, grupos raciales, personas de diferentes comunidades que todas son válidas. Y creo que es importante sensibilizar a todos para los diferentes tipos de historias que hay. Porque historias hay miles y maneras de contarlas de cada intérprete. Entonces, creo que el error ha sido que el objetivo sea meramente monetario y poner obras que no están, o sea, actualizadas, no sé si actualizadas o enfocadas a tratar como problemáticas actuales o contextualizadas. Esa es la palabra, o sea, por ejemplo, compañías que van a hablar de Molière, ¿no? Y Molière, por la época, por los temas, por cómo estaba construida desde ser el escritor para el Rey Sol, se leen desde un punto, desde una perspectiva, si quieren, machista, si quieren, no, pero se leen de una perspectiva muy antigua y creo que tendrían que tratarse, tropicalizarlo y contextualizarlo. Exactamente, o sea, contextualizarlo a las temáticas actuales, o sea, no cambiar los textos, pero sí evidenciar los pensamientos que no nos están haciendo bien como sociedad. Y también, pues, depende mucho de, es que todo depende mucho también de lo que el gobierno quiera, o sea, porque si el gobierno decide poner, o sea, hay reality shows que de verdad no están generando nada. O sea, o sea, no, no voy a decir nombres, o sea, que son, que son cosas muy mediáticas de personas que se pelean con otras personas y que no llegan a ningún lado. La casa de los homosos. Ay, Dios mío. Y está padre, o sea, al final es entretenido, pero creo que el... Mucha agresión. Sí, o sea, la casa de los violentos, ¿no? Sí, literal. Creo que vivimos en una sociedad bastante violenta. Para seguir viendo eso. Para seguir viendo la televisión y decir, o sea, qué triste, deberíamos de ver otro tipo de contenido un poquito más elaborado y un poquito más intelectual en esas cosas, ¿no? O sea, y tampoco es que la casa de los famosos esté mal, o sea, ya quisiera yo tener el rating de la casa de los famosos, o sea, pero sí creo que en el contexto mundial y político que estamos viviendo creo que sobra un poco. Sí. Yo creo que hace falta más cosas para reflexionar, ¿no? Sí. Y creo que si lo tomas como reflexión también te puedes servir. No, y mundialmente, o sea, vivimos al punto de una guerra nuclear entre Rusia y Ucrania, vivimos un contexto político en Estados Unidos muy fuerte, vivimos una división política en México bastante complicada, no sé cómo llamarlo, o sea, que de repente tenemos este... Polarizado, digamos. Polarizada, como para que la gente solo esté hablando de que si vomita se peleó porque le dijo que su vestido no le gustó, o sea, la verdad no lo consigue. Mira, qué interesante, qué interesante. Hace falta teatro de valores también, ¿no? Sí, claro. Vamos con nuestra última, ¿ya? Nos despedimos. Muchísimas gracias, Maripaz, por haber estado con nosotros también, Jack. Gracias. Gracias por esta entrevista. Entonces, esperamos que le hayan pasado tan bien como nosotros y también la gente que nos dio que le hayan pasado muy bien, que hayan compartido con nosotros este episodio, segundo episodio de la segunda temporada. Edgar, ¿les recordamos dónde nos pueden seguir y demás? Claro que sí, obviamente por Movimiento TV, también a través del sistema de cable Tu Cable, que nos miramos en Oaxaca, Veracruz y Sierra Norte del Estado de Puebla. Escríbanos, por favor, a través de nuestro Facebook y a través de las redes sociales. Agradecerles que siempre estén aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio y, bueno, gracias a todos. Hasta la próxima.